Muy contento de que estén presentes visitándonos, como usted bien lo señala, artista no sólo de toda la provincia de Corrientes, sino del Paraguay, del Chaco, de otras provincias argentinas. Y recién le preguntaba a un colega de ustedes qué me llamaba la atención. Me llama la atención que en la gran mayoría de las obras está reflejada nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestra flora, y reflejada en nuestras leyendas. Nuestras tradiciones, sobre todo las leyendas, que tienen que ver la mitología, que es propia. Así que eso, porque hace creo que todavía más genuina la expresión artística, cuando se está recurriendo a algo que está en nuestro. Corrientes empieza a posicionar como referente en el arte, dijo. Sí, hay actividades todo el año. Fíjese que nosotros, por ejemplo, mañana estamos inaugurando en el Senado también una exposición que es parte de Arteco, donde la artista plástica Chervin va a exponer su obra por primera vez en Corrientes. Pero todo el año hay actividad. Y sobre todo, yo creo que gran parte del desafío de todo esto es darle la oportunidad a todos los artistas, muchos de los cuales pueden no ser suficientemente conocidos, pero tienen a lo mejor un gran talento. Y encuentran en esto la oportunidad de exponer el producto de su creación. Bueno, este lugar, este nuevo escenario, ¿qué le parece? ¿Cómo? Este lugar, este nuevo escenario para la exposición, ¿qué le parece? Yo creo que está muy lindo. Aparte, este es un lugar que estaba cerrado, que estaba ya hace mucho tiempo en desuso. Se agradece a los propietarios que prestaron esto. Y ojalá que con el tiempo esto se pueda hacer un lugar permanente, porque es una construcción que tiene su tradición. Acá funcionó muchos años la usina de la ciudad de Corrientes, que en la época se alimentaba con carbón las máquinas, por eso está todavía el lugar de donde se cargaba el carbón de los barcos. Así que ojalá que esto se mantenga como un lugar así abierto al mundo de las artes, ¿no?